En la clase de hoy vamos a meternos y profundizar en el pensamiento de Karl Marx. Este autor vivió entre los años 1818 y 1883. Estos son los años del pleno auge de la revolución industrial en Inglaterra, Europa y su expansión al mundo entero. Su obra toca diversos temas ya sea de filosofía, también hablamos de historia, también hablamos de política y por último también de sociología que va a ser lo que aquí desarrollaremos en las próximas clases también. Lo que Marx está preguntando en virtud del pensamiento sociológico de cómo funciona la sociedad es preguntarse por el funcionamiento de la sociedad capitalista. Por eso la pregunta orientadora sería, vamos a ponerlo así, cómo funciona primero la sociedad como un todo general y después en particular la sociedad capitalista, que es la que Marx está viviendo y viendo en esa época. Para empezar a estudiar esto, Marx parte de un método que construye en base a la crítica a otras teorías anteriores. Vamos a ver en qué consiste este método. El método marxista se basa en dos puntas de lanza. La primera va a ser el materialismo histórico. Tenemos la parte materialista e histórica. Los dos siempre van juntos. ¿A qué se refiere esto de materialismo histórico? A que lo que él va a enfocar es el mundo práctico. O sea que partimos de la realidad observable. Es decir, lo que vemos a través de los sentidos. Y esto lo voy a resaltar. Porque es crucial. Lo que se observa, que es lo material. No el mundo de las ideas. Y lo que él va a ver son relaciones de producción. Relaciones entre sujetos que lo que hacen es producir en sociedades concretas. El segundo paso metodológico en la metodología que desarrolla Marx va a ser la dialéctica. Que entonces digamos que es un materialismo histórico y dialéctico. Acá tenemos entonces punto 1 y punto 2. ¿A qué se refiere esta dialéctica? Es algo que retoma de Hegel y lo va a profundizar y darle un giro particular. ¿Qué es lo que dice el materialismo histórico y sobre todo la dialéctica? Según Marx, es que el mundo o la realidad está compuesta de múltiples partes. Estas partes están en dos cuestiones. Que va a ser una que hay cambio si todo el tiempo la realidad está cambiando según Marx. Nada es estático. La historia va cambiando. La relación material va cambiando con el tiempo. Por eso la parte histórica de este materialismo y este cambio y acá es lo importante se da a través de las contradicciones que es algo fundamental y crucial a la hora de entender cómo funciona la sociedad capitalista y la sociedad en general. ¿Qué es esto de la contradicción? Básicamente sería que la realidad compuesta por múltiples partes colisiona constantemente porque hay partes en contradicción las cuales van a motorizar futuros cambios en las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Estos dos puntos que debemos armar como materialismo histórico y como dialéctico van a ser también el punto de partida para entender la diferencia entre el hombre y el animal. Acá elegí unos cerdos pero puede ser cualquier tipo de animal que ustedes piensen. Aquí un ejemplo clásico de Da Vinci y el hombre tal como él lo concebía. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos seres? Según Marx va a ser acorde a su método la producción. Este o sea nosotros producimos nuestros medios de vida. al producir nuestros medios de vida esto que es las herramientas materias primas. Perdón, acá es nuestros medios de vida. ¿A qué nos referimos con esto de medios de vida como les decía antes? Herramientas que transforman materias primas que a partir de esa producción el hombre se transforma a sí mismo. Un cerdo por ejemplo aquí hay dos como verán uno y dos no producen herramientas para subsistir no producen ningún tipo de artefacto por el cual o a partir del cual necesiten comer alimentarse o vivir en sociedad. En cambio nosotros aquí como seres humanos sí necesitamos de la producción de herramientas y de medios de vida para subsistir. Por eso digamos que este pasaje natural de esa cultura se da con la producción y esto se resume en la máxima de Marx que es que lo que el hombre o sea nosotros en general lo que el hombre produce acá está digamos la cuestión materialista no la producción determina lo que el hombre es lo que es en esta máxima en la cual subrayamos aquí la parte de producción que se vincula con esto ¿no? de producir medios de vida es lo que sería la punta de lanza a partir de la cual podemos ver después los conceptos de estructura superestructura modo de producción esto es aplicación pura del método materialista histórico y dialéctico de Marx que se basa en ¿qué dijimos? en lo siguiente volvamos hacia atrás en partir de lo observable lo que podemos ver y ver en esas relaciones que establecemos a partir de la realidad esto la contradicción entre las múltiples partes de lo que se compone la sociedad y le las múltiples